Bien, empezamos clase número 5. Esta clase número 5 de PowerPoint, con la que vamos a terminar, consiste en los siguientes temas. Miren los temas que vamos a ver. Vamos a ver cómo el programa puede crear un álbum de fotografías. Entonces tú puedes crear un álbum de fotos en la computadora. Profesor, pero debe ser trabajoso. No, no. Tú solamente tienes que entrar a una opción que yo te voy a explicar. El programa va a pedirte las fotos. Tú colocas las fotos que quieres que estén en el álbum y él automáticamente lo hace. Así de sencillo, así de sencillo. Claro que luego tú puedes hacerle cambios a ese álbum. Puedes de repente cambiarle los colores. Puedes de repente cambiar los marquitos a las fotos. Esos son cambios adicionales que tú puedes hacer. Pero él te va a crear automáticamente el álbum. Cuando yo estaba dando clase a otros grupos en las noches, había una alumna que me dijo, profesor, yo quiero hacer una presentación para mi nietecita por su cumpleaños. Había hecho varias diapositivas bonitas con las fotos. Pero como todavía no sabía el tema del álbum de fotos, ella se demoró como dos semanas en hacer ese pequeño álbum manualmente en PowerPoint y le puso sus transmisiones. Bonito le salió. Pero fíjense el tiempo que se demoró. Cuando ella aprendió el tema del álbum de fotografías, cuando tocó ese tema, ella ese trabajo que lo hizo en dos semanas, lo hizo en media hora. Miren, qué práctico, ¿sí? Miren el tiempo que se ahorró. Entonces, en media hora. ¿Por qué? Porque ya PowerPoint te hace fácilmente el álbum. Tú le tienes que indicar qué fotos quieres y él automáticamente las coloca en pantalla. Y ya tú le das algunos detalles para que se vea bonito. Eso vamos a ver hoy día. Álbum de fotografías. Y también vamos a ver cómo se le pone música a tu presentación. Entonces, esta presentación puede tener una música, una melodía. Hay personas que le gustan la música instrumental. Entonces, tú puedes hacer un trabajo en PowerPoint con varias diapositivas y le pones como fondo una música instrumental. O le puedes poner como fondo una canción. Eso te voy a enseñar hoy día. Tema 2. Y lo último, para ya terminar el programa, vamos a ver cómo nuestro trabajo, nuestra presentación que hemos creado, se pueda convertir en qué? En un video. Entonces, este trabajito al final se va a convertir en un video. Cualquier trabajo que tú hagas en PowerPoint, al final lo puedes convertir en un video. Oh, qué interesante, mire, ¿verdad? Y lo último, ejemplos, aunque en verdad lo último va a ser el trabajo final. Hay un trabajito final que le voy a dejar. Tiempo de entrega hasta la próxima semana. ¿No? Como sé que ustedes a veces van haciendo diferentes cosas. Entonces, hay una semana que estoy dejando el trabajo final para que lo puedas presentar. ¿Sí? ¿Esa es tu nota final? Claro. Como si fuera tu examen. Ahí está. Ese va a ser tu trabajito final. ¿Y qué debo de hacer ahí, profesor? Vas a aplicar todo lo que yo te he enseñado. Eso vamos a hablar al final. ¿Ya? Empezamos entonces con el álbum de fotos. No olvidarse. Primero escúcheme, vea cómo yo hago el trabajo para que tú puedas ver cómo creo el álbum. Lo vamos a hacer despacio. Todo esto se está grabando. Y tú puedes ver el video las veces que desees. Yo sé que varios se ayudan viendo el video. Van viendo, van paralizando. Van a pavoro. Y así van trabajando y van haciendo sus trabajos. ¿No? Aparte de la ficha. Porque ¿qué pasaría si todo lo que yo estoy hablando se pone en la ficha? Uy, nos van a salir como 100 diapositivas. ¿Cuánto me voy a demorar en armarlo? Ese es un trabajo. Demoren a hacerlo. Miren, a veces mis fichas son de 10, son de 15, son de 20 diapositivas. Hay que hacerle animaciones. Hay que colocarle a ustedes. Es todo un trabajo que se tiene que hacer. El álbum de fotografías. Miren. Casi siempre un álbum de fotos se ve bonito cuando el fondo es oscuro. Yo siempre tengo ese criterio. Que las imágenes se van a ver bien sobre un fondo oscuro. Eso es lo que siempre va a ocurrir. Y puedo adornar mis fotos colocándoles un marquito. Puede ser de diferente color. Pero se acostumbra que sea blanco. Se va a ver mejor. Miren, para crear un álbum de fotos, para que tú puedas crear un álbum de fotos, se debe hacer la siguiente secuencia. Primero, crear un nuevo archivo en PowerPoint. Entonces, debo de estar en PowerPoint en una hoja nueva. En un archivo nuevo. No escribir nada. Y estando en ese archivo nuevo, voy a la ficha insertar. Ustedes ya saben lo que son fichas, ¿sí o no? Arribita, ficha insertar. Una vez que hago clic en la ficha insertar, ahí está. Voy a ir al botón que dice álbum de fotografía. Miren. Pues primero, debo de estar en una hoja nueva de PowerPoint. Estando en una nueva hoja, en un nuevo archivo, voy a ir arriba a la ficha insertar. Dentro de la ficha insertar, voy al botoncito que se llama álbum de fotografía. Siempre es bueno que lo hagas en el dibujito, ¿ya? En el dibujito hay que hacerle clic. Buenos días, Victoria. En el dibujito. Hacemos clic en el dibujito de álbum de fotografías. ¿Y qué les va a aparecer? Le va a aparecer una ventana. Le va a aparecer esta ventana. Profesor, ¿y qué hago ahí? Miren, cuando a veces el alumno encuentra una ventana o aparece una ventana, a veces uno se asusta porque no sabe qué cosa escoger. Una ventana puede tener varias opciones. Una ventana puede tener varios botoncitos dentro. Pero eso no quiere decir que vas a escoger todos los botones. No. Depende. Hay cosas que sí son obligatorias a escoger y hay cosas que son opcionales. Que si deseo lo escojo o si no, no. ¿Sí? Yo te voy a explicar. ¿Qué hago en esta ventana? Miren, en esta ventana vamos a encontrar acá un botón al que yo le he puesto la letra A. Este botón que se llama archivo disco, ¿será opcional o será obligatorio? Ese botón es obligatorio. Ese botón siempre lo vas a escoger. ¿Por qué? ¿Para qué sirve ese botón? Ese botón sirve para que puedas agregar las imágenes en el álbum. Claro, si tú no usas ese botón, ¿cómo vas a agregar las fotos? Ese botoncito permite, cuando tú le hagas clic a este botoncito, y ahora lo vamos a ver, va a salir una ventanita para que busques las fotos que quieres que aparezcan en tu álbum. Ese botón siempre hay que usarlo, porque es el que agrega las fotos. Mi álbum puede tener dos fotos, cuatro, diez, veinte, a más fotos, mejor. Eso es lo que va a tener mi álbum. Muy pobre sería mi álbum con dos fotitos, cuatro, mejor no hago ningún álbum. Debe haber cantidad de imágenes, ¿sí? Luego tenemos la letra B. Esto de la letra B es opcional. Si deseo lo uso o si no, no. No es obligatorio. La letra B, ¿para qué sirve? Te lo explico, ¿ya? La letra B tiene acá dos cuadraditos blancos. Estos cuadraditos blancos pueden tener un check, pueden tener un visto, pueden estar activados. Si el cuadradito blanco está activado, si el primero está activado, voy a ponerle título debajo de todas las fotos. Si marco este primer cuadradito, debajo de todas las fotografías voy a colocar un texto. Si marco el segundo cuadradito, todas las fotos saldrán en blanco y negro. Eso es lo que indica la letra B. Por eso te digo que es opcional. A veces no lo usamos. Yo no lo utilizo. Pero si uno desea, puede usarlo, ¿no? Luego tenemos la letra C. La letra C es este cuadro blanco. En este cuadro blanco va a aparecer la lista de fotografías que vas a usar en el arco. A ver. Lista de imágenes. ¿Ven? Si yo, por ejemplo, he colocado cuatro fotos, acá dice foto 1, foto 2, foto 3, foto 4. Si he colocado 20, aparece desde la foto 1 hasta la foto 2. Aquí aparece la lista de las fotografías o de las imágenes que va a tener tu arco. La letra D. Este cuadradito que dice vista previa. Aquí voy a poder ver la imagen de la foto que está seleccionada en el cuadro blanco. Dice vista previa de la imagen seleccionada. Entonces aquí yo solamente veo los nombres de la foto. Si yo hago clic en una de ellas, aquí se ve la foto grande. Para que tú puedas saber qué foto es. ¿Sí? A ver. Luego tenemos la letra E. La letra E puede usarse o no, dependiendo de lo que tú desees. Por ejemplo, mire. Acá hay tres opciones. El primero. Yo siempre uso el primero. Dice diseño de la imagen. Este primer cuadradito es para que tú puedas escoger cuántas fotos. ¿Cuántas fotos quieres que aparezcan? En la diapositiva. Puede aparecer una en la hoja, una. Pueden aparecer dos fotos en la hoja, en la diapositiva. O pueden aparecer cuatro. Para mí cuatro ya es muy exagerado. Las fotos se van a hacer chiquitas. Yo recomiendo que uses una o uses dos. Dos fotos. ¿Sí? Luego tenemos forma del marco. Aquí nosotros vamos a poder escoger qué forma o qué detalle van a tener los marcos de las fotos. Esto se aplica para todas las fotos. Si tú escoges aquí, por ejemplo, marco blanco, entonces todas tus fotos tendrán un marco blanquito. Todas, todas. ¿Sí? Luego el tema es si tú quieres cambiar un fondo. Si quieres que tenga un fondo determinado, ¿cuál? Yo te he dicho que normalmente PowerPoint va a colocar un fondo negro. Ese es el fondo que va a usar PowerPoint. Fondo negro. ¿Sí? A ver. Entonces, mire. De todas las opciones que hay aquí, la más importante, ¿cuál es? La primera. La letra A. Esa siempre debo de usar. ¿Por qué? Porque es a través de ese botón que yo agrego las fotos. Si yo no uso ese botón, ¿cómo van a aparecer las fotos? ¿Sí? Entonces, ese es un botón que siempre hay que usar. A ver. Seguimos. Estamos explicando primero. Dice la E. Define la cantidad de fotos por hoja y la forma del marco. Una vez que tú has definido los valores que va a tener tu álbum, botón crear. Este botón crear, creará automáticamente el álbum. Profesor, y si escogí 50 fotos, cuando hagas clic en crear, no se demorará ni dos minutos. Y PowerPoint ya te creó el álbum de fotos. Automáticamente. Y si yo no sé usar esta herramienta, ¿puedo hacer manualmente un álbum de fotos? Sí, pero va a ser lento, va a ser trabajoso. Este es más rápido, este es más práctico. Pero si el álbum que ha salido no me gusta, ¿puedo hacerle cambios? Sí, puedes hacer modificaciones. Puedes agregarle títulos, puedes cambiar los bordes, puedes mover las fotos. Si una foto que estaba poniendo te gusta, la puedes borrar. Tú puedes hacer cambios a la foto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, estamos viendo la parte de teoría, y luego voy a hacer la parte de práctica para que tú veas en vivo cómo creo un álbum de fotos. A ver, seguimos con el álbum de fotos. Vamos a suponer que yo he agregado 20 fotos. Aquí está la lista de fotos. Y de la lista de fotos, la que está seleccionada aparece a la derecha. Si yo hago clic en la foto 19, aparece a la derecha la foto 19. Aquí aparece una de ellas. Aquí aparecen todas, pero con nombre. El nombre del archivo de la foto. Ahora, fíjate lo que he dicho acá. He escogido dos imágenes. Eso quiere decir que aparecerán dos fotos por diapositiva. Algo así, dos fotos. Y he escogido aquí marco sencillo blanco. No te olvides que PowerPoint se va a crear un fondo negrito. Entonces, él va a crear el álbum de fotos, pero le va a poner un fondo negrito. Por eso, si le pones marco blanco, se va a ver. Yo lo dejo siempre con el fondo negrito. Si a ti no te gusta ese fondo, cámbialo. Puedes cambiarlo. A ver, ¿qué hacemos en esta ventana? Listo. Supongamos que ya hemos definido las imágenes. Vamos a suponer que ya tenemos las fotos que va a tener en IA. Entonces, ahora hago clic en el botón crear. Cuando haga clic en el botón crear, se creará automáticamente el álbum de fotos. Dice, y listo, apareció el álbum de fotos según lo que tú has seleccionado en esta ventana. ¿Cómo va a salir? Miren, acá les he puesto incluso cómo va a salir. Ahí está. Profesor, todas las diapositivas salen con fondo negrito, ¿sí? Y él te crea una hojita al inicio. Él te crea una hojita en la que te pone como título álbum de fotografía. Y dice acá, por tal persona. Acá tú puedes cambiarlo. Pones tu nombre o puedes poner el nombre de las fotos que representa el álbum. De repente son tus compañeros de trabajo, compañeros de trabajo. Y de repente familiar, no sé. Ya depende de lo que tú deseas. Esto se puede corregir. Puedo cambiar la letra, puedo cambiar los colores. Puedo ir a cada una de mis hojitas, ir viendo cómo el programa ha colocado las fotos. Las fotos las coloca en el orden que tú las estás agregando. En ese orden las vas a colocar. ¿Sí? Vamos a ver qué dice acá. Dice, y nos aparece el álbum. Ahí está el álbum. Ahora, se puede hacer cambios de formato a los textos. Entonces, a los textos le puedo cambiar la letra, le puedo cambiar tamaño a color. También podemos cambiar el diseño de las imágenes. Entonces, las imágenes pueden ser modificadas. Puedo modificar mis imágenes. Bordecitos, inclinarlas, moverlas. Le puedo hacer algunos detalles. O darme ese trabajito de cambiar los efectos a las imágenes. Entonces, se puede hacer muchas cosas, ¿ya? Seguimos. Y por último, cuando ya está todo tu álbum ok, le das transición. Tú ya sabes lo que es la transición, ¿no? La forma como avanza o aparece la diapositiva. Y muy aparte de la transición, le puedes dar, ¿qué cosa? Animación. Se pueden mover las fotos. Se pueden mover las fotos. Pero, lógicamente, necesitarías tiempo. Porque tendrías que hacer las animaciones. Tú sabes que las animaciones son cómo se mueve cada parte de la hoja. Tendrías que hacerlo para cada una de ellas. Te vas a demorar. Yo les pongo solamente transición. Ahora, si yo dispongo de tiempo, bueno, me doy ese tiempo de hacerle animación a cada una de ellas. ¿Se va a ver mejor? Sí. Pero necesitas tiempo para hacerlo, ¿sí? No se olviden, los que han entrado un poquito tarde, tienen que poner su asistencia. Los seis o siete que entraron temprano, ya les puse la asistencia. Solamente pongan su nombre los que acaban de ingresar. Ya no se preocupen. A ver, entonces seguimos. Miren, estamos aplicando. Estamos aplicando el álbum de fotografías. Profesor, entonces yo puedo hacer un álbum de fotos con las fotos que tengo ahí con la familia, claro. O puedes hacer un álbum de fotos con alguna actividad que has tenido. O puedes hacer tu álbum de fotos con tus compañeros de trabajo. Es que bonito hacer un álbum de fotografías. Una cosa es que tú tengas las fotos y veas. Otra cosa es que lo hagas en una presentación. Y no se olviden, ¿cuál es el tema dos? Entonces, el tema dos es que a este álbum de fotos le vamos a poner, ¿qué cosa? Le vamos a poner música. Le vamos a poner música. ¿Sí? No se preocupen con la tardada. Entonces, ahora sí, esto fue la parte de teoría. Ahora vemos la parte práctica. Ver para creer, ¿no es cierto? Corto. Corto la presentación. Voy a crear mi álbum de fotos. Primero, hoja nueva. Hoja nueva. A ver, voy a habilitar ciertas cositas. Hoja nueva. Muy bien, los que no les he puesto asistencia, los que han entrado cuando yo estaba explicando, tienen que poner su nombre para la asistencia. A ver, ¿listo? Entonces, vamos a empezar. A ver, un ratito para cerrar ciertas cositas. Listo. Entonces, vamos a empezar a ver cómo se hace nuestro primer álbum de fotografías. ¿Ya? Vamos a bien poner su asistencia a los que han entrado recién, ¿ah? Los que han entrado cuando yo estaba explicando, tienen que poner su nombre, ¿ya? Los siete o seis primeros que entraron, ellos sí ya les puse su asistencia. A ver, entonces, mire, dice la ficha que yo debo de estar en una presentación nueva. Ya estoy en una presentación nueva. Ahora, ¿cómo creo mi álbum de fotos? Vamos a hacerlo despacio, con calma, porque tenemos tres temas para enseñar hoy día. Voy a ir a insertar, ficha insertar. Ya estamos en la ficha insertar. Y voy a ir a álbum de fotografías, acá está. Al dibujito, al dibujito. Clic en donde dice ahí álbum de fotografías. Aparece la ventana. Según lo que te he explicado, hay cositas obligatorias y hay cosas opcionales que tú puedes escoger. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Usar este botón. ¿Para qué? Para escoger las fotografías que van a aparecer en el álbum. Voy a ir a ese botón. Aparece una ventana. Aparece una ventana. ¿Dónde yo debo de buscar dónde están las fotos que quiero que aparezcan en el álbum? ¿Está bien? Sí. Si hay preguntas, me dicen. Para eso tú tienes que tener tus fotografías grabadas en tu máquina. Y debes de tenerlo en una carpeta. Tú ya sabes que hay carpetas. Yo, por ejemplo, miren. Yo tengo mi carpeta que se llama imágenes. Y dentro de ella tengo carpetas con diferentes tipos de imágenes. Si no tuviera esto, estaría todo mezclado. Para yo buscar, me voy a confundir. Yo quiero imágenes de esta carpeta. Ahí está. Entonces, estas son las imágenes que voy a usar. Puedo usar todas ellas, ¿ah? Puedo usar todas esas imágenes. Voy a usar algunas. Vamos a suponer que yo quiero colocar 10 fotos. 10 fotos, ¿está bien? Entonces puedo hacer acá dos cosas. Puedo agregar foto por foto, uno por uno. O puedo agarrar las 10 que yo quiero y agrego de una sola a las 10. ¿Cómo hace eso, profesor? Uno. Miren. Dos. ¿Cómo las está marcando? Con la tecla Control. Mantengo presionada la tecla Control y despacio hago clic en las fotos que quiero seleccionar. Ahí van cuántas. Van dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahí escogí diez fotos. El Control, en la tecla Control, me ha ayudado a escoger diez fotos. Yo puedo escoger más, todas las que yo quiera. Y le digo, insertalas, mire, insertar. Y el programa las agrega en esa lista de imágenes. O sea, ahí dice imágenes del álbum, ¿no? Aquí pueden ver ustedes que está de la foto 1 a la foto número 10. Pero aquí se ve solamente una de ellas, la que está marcada. Por ejemplo, por ejemplo, muy bien, Margot. Por ejemplo, yo hago clic en esta foto. Y acá se ve. Entonces, si yo escojo una de ellas, voy a poder ver al costado la foto grande. Para yo guiarme, para yo guiarme, ¿qué foto es? Oh, interesante, mira. ¿Sí o no? Ya. Profesor, ¿y qué pasa si quiero más fotos? Ah, si queremos más fotos. Voy a agregar cuatro más. Cuatro fotos más. Entonces, mire lo que voy a hacer, ¿eh? Como quiero agregar cuatro más, voy otra vez a archivo o disco. Y voy a buscar cuatro fotos más. Voy a agregar, por ejemplo, una, dos, tres, cuatro. Y las inserto. Habían diez, acuérdate, habían diez. Estoy agregando cuatro más. Ahora va a haber catorce fotos. Ahí está. Entonces, el hecho de que tú hayas agregado diez o cinco, puedes tú agregar más fotos. Lo estoy agregando más con este botón. Y puedo agregar la foto que yo desea. Puedo agregar la foto que desea. Listo. Ahora, a ver, ya agregamos las fotografías. Y ahora podemos hacer lo siguiente. Diseño de la imagen. Aquí yo voy a escoger cuántas fotos salen por hoja. Dice, cuando dice ajustar a la diapositiva, quiere decir que va a aparecer una foto nada más. Por eso acá salen catorce diapositivas que voy a usar. Voy a decirle que quiero dos. Miren, ¿ah? Voy a decirle al programa, quiero dos imágenes. Aparecerán dos fotos por hoja. Ahora ustedes pueden ver que acá dice hasta siete. Voy a decirle que quiero dos imágenes, pero con un título arriba. Pues arriba de cada diapositiva, va a aparecer un título que tú vas a escribir y tus dos fotos. ¿Ves? Puede ser una con título. Puede ser, si tú deseas, puedes escoger así, mira. Una con título. Yo voy a escoger dos fotos con título. ¿Ve? Luego voy a escoger la forma del marco. No te olvides que te digo. Que el fondo, el fondo del álbum va a salir blanco. Va a salir negro, ¿sí o no? El programa le va a poner fondo negro. Entonces les voy a decir que quiero que el marco sea sencillo y blanco. ¿Listo? Vamos a ver si saldrá, mire, gato. Imagínate que hubiese colocado cincuenta fotos. Ahora le hago clic en crear y automáticamente salió el álbum. Ya está. ¿Qué fue lo que he hecho? ¿Qué fotos quiero? ¿Cuántas fotos salen por hoja? ¿Y qué forma tiene el marco? Tres cositas. Hago esas tres cositas. Ya está mi álbum. Vamos a darle crear. Mire. Esperamos un ratito. No demora ni un minuto. Ya está el álbum. Profesor, ya está el álbum. Mire. Han salido ocho hojas. Vamos a verlas así rápidamente. Ahí están. Ya el programa las ha agregado. Como le ha puesto ese marquito blanco. Ahí está. Y ese cuadro que está arriba, profesor. ¿Se acuerdan que escogimos dos imágenes con título? Está esperando que tú pongas el título para fotos. Oh, qué interesante. Profesor, pero acá sale por tal persona. Cámbialo. Aquí pongo, por ejemplo, ¿no? Bueno, puedo ponernos creado por y le pongo mi nombre y mi apellido. Mire. Ahí está. ¿Está bien? Interesante, ¿sí o no? Interesante. Ya. Ahora escúcheme mi idea. Profesor, ¿y qué pasa si yo me doy cuenta que me faltó agregar más cosas? Hemos agregado 14. Y a última hora quiero agregar 6 más. Entonces, este álbum hay que corregirlo. Hay que modificarlo. No sé si en la diapositiva dice eso. Vamos a ver. A ver, parece que sí o parece que no. No dice parece. Ya. Entonces, ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo lo modifico? Yo te voy a explicar y va a quedar en el video. Si yo quiero corregir o modificar el álbum, voy a hacer lo siguiente. Mire, ¿gá? Voy otra vez a insertar. Voy otra vez a insertar. Pero ya no voy al dibujito. No. Porque si tú vas al dibujito, vas a crear uno nuevo. Y yo no quiero crear uno nuevo. Quiero modificar el que ya tengo. Entonces, voy abajito al nombre, mire. Al nombre. Y en el nombre le digo, editar álbum de fotografía. ¿Y eso para qué sirve? Ah, eso sirve para que modifique el álbum. Para que corrija el álbum. Vamos a ver si es verdad. Eso me lleva a la ventana que estaba trabajando. Miren, aquí deben estar las 14 fotos. Ahí estamos. Y ahora yo le voy a decir, quiero 6 fotos más. Voy otra vez a este botoncito. Para agregar 6 fotos más. Voy a agregar 6 fotos más. Por ejemplo, voy a agregar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y puedo agregar las fotos que yo desea. Ahora, una vez que escogí las fotos, insertar. Y se agrega, miren. Ahí están las fotos. Ahora tengo 20 fotos. ¿Sí? 20 fotos. No, ahí están. Miren, cuántas fotografías hemos agregado. Y puedo agregar más. Uh, puedes agregar las fotos que tú deseas. Profesor, y si me equivoqué, esta foto está fea. No quiero esta foto. Si tú te equivocaste y agregaste una foto que no es, la marcas y le dices, ¿qué cosa? Quitarlo. Y la foto la quitas del álbum. No la estás borrando de la máquina. La estás quitando del álbum. Nada más. Sí, en el caso quieras quitarla. Ya. Vamos a suponer entonces, el tiempo todavía 4 minutos. Vamos a suponer que ya está bien. Profesor, ahí está bien. Ya sé que voy a usar 2 con título. Sé que le voy a poner un marquito blanco. Y ahora la voy a... Ya no dice crear, mira. Dice actualizar. Miren, acuérdense, habían 8, ¿eh? Habían 8 diapositivas. Ahora mira cuánto va a haber. Hay 14. Ahorita hay 14 diapositivas. Miren, ahí están las diapositivas. Ya está mi álbum. Pues imagínate que en vez de esas fotos, sean fotos de ustedes con sus amigos. Ahí está. Y vas a hacer tu presentación de PowerPoint. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, quedó una, pero para solucionar el problema, ¿qué puedo hacer? La puedo poner en el medio. Entonces, profesor, ¿se puede mover y se puede corregir la foto? Claro, mira. Mira lo que estoy haciendo. Se puede hacer correcciones. Se puede modificar. No me gusta el marquito blanco. Quiero ponerle otro color. Puedes hacerlo. Marcas la foto. ¿Te acuerdas que hemos usado imágenes en Word? Y hemos usado imágenes en PowerPoint. Igual lo vas a usar acá. Arribita. Formar. Y escojo. Contorno. Puedo escoger el color que yo deseo. Ahí está. ¿Está bien? Ahí está el contorno. Si usted desea cambiar, tendría que cambiarle a las dos. O sería bueno cambiar a todas, pero ahí te vas a demorar. Yo, para no hacerme problemas, lo guardé acá con blanco. ¿Sí? Ya. Vamos a corregir algunas cositas porque pueden haber algunos pequeños errores. Por ejemplo, ¿no? El programa le da el tamaño a la foto de un tamaño aproximado. Entonces, lo que tú harías ahí es cambiarle a sí. Entonces, yo tendría que hacer este pequeño trabajo, pero ya lo más difícil que es colocar una por una, ya lo hizo el programa, ¿no? Ahí están. Sí puedo corregir algunas cositas. Interesante. ¿Sí o no? A ver. Profesor, si hubiesen sido cien fotos, ya están. Ustedes saben que déjala así. Ya están las cien. Y ahora yo le puedo dar transición, esas transiciones bonitas que yo he aprendido, le puedo dar esas animaciones. Claro. Si tú deseas que este álbum quede bonito, le darías animaciones a cada foto. Pero eso equivale a invertir un tiempo, ¿no? Le tienes que tú ahí usar un tiempo para que puedas hacer este cambio. Ya está. Ahora, ¿qué me faltaría? Ya le puse mi nombre. Profesor, el fondo negro no me gusta. Tú ya sabes que a una diapositiva le puedes dar fondo de color, fondo degradado, fondo de imagen. Puedes cambiarlo. Yo te recomiendo que lo dejes con fondo negrito. Y ahora lo que corresponde es hacer esto. Por ejemplo, ahí están las fotos. Y le pongo un título que representa las fotos. Aquí pongo, por ejemplo, con mis compañeros de trabajo. Voy a inventar lógicamente títulos, ¿no? Luego le cambio la letra, tamaño y color. Aquí puedo poner con los compañeros del futuro. Y así puedo ir dándole los títulos a mi diapositiva robótica. Y aquí pongo, por ejemplo, en recepción. Listo. Ya nos va a cortar el fondo. Entonces, espero, ya saben, cerramos y esperamos dos minutitos para poder continuar la clase, ¿ya? Cortamos, cortamos y volvemos a ingresar para poder seguir explicando. Han entrado 15, ¿qué mil?